Muy buenas noches a todos. Tremendo. Comenzamos con la noticia de la muerte de un chaval muy muy joven. Solo 14 años. Un menor de esta edad ha muerto en Getafe porque se ha tomado un Red Bull, ese tipo de bebida, pero con dos gramos de una droga de la que ya hemos hablado en este programa. Y por cierto, vamos a seguir hablando. Es la droga Tucci. Parece ser que se la echaron en la bebida a otros jóvenes. Unos chavales les habrían echado estos dos gramos en una lata sin que el menor y sus amigos se percataran. Esto solamente es una teoría. La investigación está abierta y sinceramente en este caso hablamos un poco por hablar. Los desconocidos huyeron en el metro y colgaron un vídeo, ya estamos otra vez, en las redes sociales contando su hazaña y mofándose del menor y un certí trans en prisión por maltratar a su pareja. Pues agárrense los machos. ¿Qué diría aquel? Ahora el individuo quiere que se le juzgue como mujer. Esto es la ley en España. Tremendo, ¿verdad? La justicia deberá concretar si los presuntos malos tratos, ojo al dato, tuvieron lugar antes o después del cambio de género. Sí, sí, gracias a este individuo. Las penas difieren si el delito es de un hombre sobre una mujer o de una mujer sobre otra y encuentran en España el cadáver de un piloto ruso que desertó en Ucrania. Sobre este asunto la verdad es que hay muchas informaciones cruzadas que vamos a intentar hoy desentrañar. La fuente del GUR ha declarado a otro medio ucraniano que el piloto murió tiroteado y que cerca de su domicilio se encontró un coche calcinado que podría haber sido utilizado por los asesinos. Extremo este último, y esto es importante, que coincide con lo ocurrido en el crimen de Villajoyosa, porque poco después se encontró el coche en llamas supuestamente usado por los agresores en su huida en la vecina localidad del Campello. Tremendo caso. La policía ha estado investigando el secuestro a tiros en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz y además a plena luz del día. Bueno, pues al final esa investigación ha dado su fruto porque han dado con esta persona. La Policía Nacional ha investigado este secuestro, este tiroteo. Los agentes han encontrado quemado uno de los vehículos que utilizó la banda de secuestradores. En realidad una detención ilegal ya que los secuestradores no han pedido ningún rescate a los familiares de este hombre. Parece ser noticia de última hora, señoras y señores, es que es un ajuste de cuentas, según explican. Bueno, investigados cinco menores en Valencia por modificar con inteligencia artificial las fotografías de cinco niñas para que se las vieran desnudas, segunda vez en apenas unos meses que en este programa nos ocupamos de tal circunstancia. Se investiga en este caso la Guardia Civil porque además todos son menores de edad, todos son de nacionalidad española. La mayor parte de las afectadas tienen entre 13 y 17 años, pero todas las niñas son menores de edad. Obtenían las imágenes de estas muchachas, adolescentes ya, de las redes sociales y las modificaban con inteligencia artificial para mostrarlas desnudas. Si haya muerta una mujer en su casa detienen a su cuidador que ha sido denunciado por amenazas. Insisto, en esta ocasión es la tercera vez que vemos a cuidadores maltratando a personas que están cuidando y además les pagan por ello. La víctima que al parecer presenta signos de un brutal estrangulamiento solo tenía 59 años y aprisiona el padre por grabar y almacenar vídeos de sus hijos desnudos. Nos estamos volviendo locos. El adulto grabó numerosos vídeos e hizo fotografías de los dos niños menores de edad completamente desnudos, con un claro contenido sexual, haciendo zoom a sus genitales y los almacenó en distintos dispositivos electrónicos de su domicilio. Algunos de estos vídeos se tomaron durante las vacaciones del progenitor y las víctimas en distintos emplazamientos. Esta nauseabunda noticia ha tenido lugar en Castellón y detenidos en Palma una pareja que dejó a una criatura de tan solo seis años deambulando por la ciudad solito y semidesnudo. Un taxista encontró al pequeño que iba sin abrigo, fíjense, en estos tiempos y semidesnudo lo recogió y bueno, la policía se ha hecho cargo del pequeño. Y Barcelona tiene 526 multireincidentes que cometieron casi 6.200 hurtos y robos el año pasado. Creo que era hace apenas, iba a decir dos días, no, les mentiría. Creo que fue la semana pasada otra de las noticias que compartíamos en la huella del crimen tenía que ver con la situación de absoluta inseguridad que vive la ciudad de Barcelona, la ciudad condal. Parece mentira, entre unos y otros la han convertido en un estercolero. Qué terrible, una de las ciudades más hermosas de esta bellísima España nuestra ha convertido, insisto, en un verdadero estercolero sucio y lleno de delincuencia. No lo digo yo, lo dicen los estudios realizados durante las pasadas semanas y les comentaba hace apenas unos días que es la segunda ciudad más insegura de toda Europa y una de las más sucias. Gracias, por cierto, a sus políticos. Terrible. Señoras, señores, bienvenidos a esta nueva edición de la huella del crimen. ¡Gracias! 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 Y como es habitual, arrancamos el programa para poder debatir, compartir, informarles acerca de los contenidos que les he planteado, pues presentamos a nuestros invitados. Empezamos por la dama, Susana Sánchez. Ella es policía, muy vocacional y portavoz de Jupol. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenas noches, encantada. Muchas gracias, María José. Buenas noches, bienvenida. Muy primaveral, por cierto, tal y como el día que he apuntado yo en el cambio climático, naturalmente, no creo, pero vaya invierno más raro, ¿verdad? Totalmente. Cambio climático porque no se puede ser tan soberbio en la vida, ¿verdad? Pensar que con la cantidad de años que tiene la Tierra, ahora va a llegar el hombre que somos esto. Y así como en 50 años del siglo XX nos cargamos el mundo, hay que tener poca modestia. Manuel Bernaldez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María José, Susana. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, impresionados, ¿verdad? Con el caso de este muchacho. Les vamos a contar, bueno, es la droga Tuxi, es la droga rosa, ¿verdad? Cocaína rosa, dicen. La famosa cocaína rosa, efectivamente, que por algún motivo está arrasando en España. Les voy a contar cuatro cosas para que puedan ir entrando en materia. 14 años ha sucedido en Baja da Onda, en Madrid, una lata de Red Bull que contendría esos dos gramos de cocaína rosa o Tuxi, una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis. Los padres del niño ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional que investiga lo sucedido como un delito de homicidio. El joven fue enterrado este pasado domingo y, bueno, el asunto se pondrá en manos del fiscal de menores, quien tomará declaración a las personas involucradas en el caso una vez sean identificadas y decidirá sobre las investigaciones a realizar. Por ejemplo, hay una parte en esta mesa, Susana, policía de portavoz de Jupol, que considera que quizá efectivamente el muchacho no sabía lo que estaba tomando. De momento no lo sabemos y hay que apelar un poco a la cautela de la investigación y habrá que determinar si fue consentido que él sabía lo que estaba tomando, como hemos estado comentando, que parece que estaban todos en plan lúdico y consumiendo sustancias, por un lado, o que a lo mejor ha sido que un grupo de jóvenes se han acercado, le han metido esta sustancia y parece que se fueron y posteriormente él se fue al metro y ya pues falleció. Entonces, de momento, yo cautela porque la investigación está abierta. Por otra parte, Manuel, a quien yo apoyaba, sostenía que tiene toda la pinta. Son contradictorias porque se habla por una parte de que le habían introducido la droga en un bote de una bebida isotónica, lo cual es un poco también, si fuese un vaso o una copa, puedes echar algo, algunos polvos y tal, pero un vaso en un bote que tú tienes que abrir la chapa para podértelo beber, que te introduzcan algo sin tú saberlo o consentirlo, es un poco, podríamos decir, dudoso. Pero bueno, puede haber pasado. Abrimos desde luego con un caso, bueno, enormemente dramático, no quiero imaginar, ¿verdad?, cómo tienen que estar los padres de ese muchacho, solo 14 años. Un tema complejo, entre otras cosas, porque la investigación está abierta y muchos datos, para qué les voy a engañar, no tenemos, pero vamos a buscarlos y vamos a buscar también más análisis con la abogada Polonia Castellanos. Muy buenas noches, Polonia. Hola, muy buenas noches. Bueno, tenemos más datos que ofrecer, pero si tú me lo permites, estamos entrando en estas dos posibilidades, que el muchacho no supiera nada o que el muchacho quizá participaba, yo qué sé, de uno de esos fines de semana salvajes, no sé, tu dilatada experiencia como abogada, ¿a dónde te lleva esa intuición? ¿Qué crees que ha podido haber pasado, Polonia? Pues a mí lo que me da mala sensación es que no se conocían, que se conocen de Instagram y quedan. A mí eso me da miedo, la verdad, que no conoces a unas personas, aunque sean chicos como tú, aunque sean de tu misma edad, a la vista está que es peligroso. Cuando no conoces a alguien, quedar con esas personas e irte de fiesta. O sea que, efectivamente, esto es un dato muy importante, no eran una pandilla de chicos que se conocían, sino que habían entrado en contacto a través de Instagram y habían quedado, por cierto, que anteriormente voy a rectificar, porque habían quedado en la puerta del metro que estamos viendo, en los espartales de Getafe y, sin embargo, yo les había hablado de Majadahonda. Discúlpenme, por favor, el muchacho era de Majadahonda y de Majadahonda se trasladó hasta Getafe, donde había quedado, al parecer, con unos chavales que conocía de Instagram, que es lo mismo que no conocer a nadie, vamos. Exactamente. Entonces, lo peligroso, lo primero es eso, quedar con gente que no conoces. Y estos chicos, pues, al poco tiempo de quedar, lo que hacen es, supuestamente, meter esa sustancia tan seria, esa cocaína rosa, eso, en la lata de Red Bull y, cuidado, porque lo graban y se van corriendo. Quiero decir, porque hay detalles, primero, que no se conocen, lo segundo, que hacen esto o supuestamente hacen esto, segundo, lo graban y se van corriendo. Quiero decir, sí. Y lo suben a la red. Exacto. Exacto. Y lo suben a la red para presumir de la hazaña. Si tú realmente quieres quedar con gente, les conoces, vas a tomarte algo y demás, no haces algo y te vas corriendo. Tú continúas ahí, no permaneces. Entonces, a mí, esa sensación me da que ellos, de alguna manera, sabían que estaban haciendo algo mal porque lo hicieron y se fueron corriendo. Y, además, lo hicieron con desconocidos porque no les conocían absolutamente de nada. Para mí, el chico, el pobrecillo, ha pecado de imprudente por quedar con gente que no conoce absolutamente de nada y sí que podría haber cierto dolo en los que lo hacen con unos desconocidos, se van corriendo y encima lo graban y lo suben a las redes. Entonces, ahí sí que hay cierta intencionalidad. Además, el hecho de irse corriendo después de hacerlo, ahí dolo, esa maldad, ese procurar el resultado, a mí eso me da mala sensación de quiénes son los responsables al final. No sabemos, ¿verdad, Polonia, nada sobre las posibles edades de, en fin, de estos miserables que cuelgan el vídeo en la red y, además, se mofan. No sabemos, ¿verdad?, si serían coetáneos, si serían más mayores. Hombre, más jóvenes no, porque la criatura solo tenía 14 años. Yo creo que eran menores también porque se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores si no se hubiesen abierto diligencias directamente en el juzgado de instrucción. Entonces, deberían ser menores también. La edad lo desconozco. Podrían tener 14 igual que el pobre chico, pero podrían tener 17. Ya, claro. Entonces, eso no se sabe. Pero el hecho de que se vayan corriendo a mí, cuando tú vas a hacer algo sin maldad, aunque lo que hagas esté mal, pero no te vas. Claro, pero te quedas ahí. No te vas, exactamente. Claro. Qué triste, Polonia. Te mando un fortísimo abrazo y, como siempre, agradecerte. Que nos ayudes a analizar la actualidad de la crónica alegra en ocasiones tan terrible y tan dura como el caso de hoy, en el que, insisto, no quiero ponerme en la piel de esos padres que el viernes le dijeron al chaval no vengas tarde y el domingo lo han enterrado. Pobrecitos. Madre mía. Un abrazo, Polonia. Gracias. Hay un testigo. Manuel. Hay un testigo, hay un chaval ejemplar que pasa por la zona y trata de reanimarlo, de ayudarlo y ese los ha visto. Y había allí unos amigos con la víctima. O sea, que él no había ido solo, había ido acompañado con unos amigos. O sea, el niño de Majadahonda va acompañado. Y allí se habían encontrado con los de Instagram. Con los de Instagram. O sea, que era un grupo, podríamos decir, a lo mejor de cinco o seis y los que han huido son los supuestos con los que se iban a encontrar en la estación del metro. Y además, según cuenta este hombre, trata de este chaval que es admirable y ejemplar. Lo he visto en declaraciones por televisión con una entereza increíble. Trata de reanimarlo, trata de mantenerlo vivo, llegando a policía municipal que le ayuda. Y dice que al lado hay unos que se reían, pero dice que estaban colocados de cocaína hasta el culo, literalmente. O sea, que es posible que se reían del efecto de la droga que tenían encima. Y eso tiene toda la pinta que eran los que habían ido con él a ese encuentro fatídico que ha tenido que le ha costado la vida. Pero no los que habían salido corriendo. Los que habían salido corriendo pueden ser que sean los extraños. Está muy confusa la noticia. Sí, sí, muy confusa. Lo que pasa es que... La policía no descarta nada por lo que yo he leído. Tanto que le pueden haber echado la sustancia en el bote que tampoco era de Red Bull. Luego parece ser que era otra bebida, pero es igual. Bueno, que más da, ¿no? Que más da la marca. Y otro, en cambio, piensa que estaban consumiendo droga a todos. Porque los chicos que se estaban riendo 16 años eran todos. Estaban viendo morir a su amigo. No, no, bueno, pero creo que se reían. Era una risa, podríamos decir... Nerviosa. Nerviosa, o sea, también por la tensión, porque estaba tumbando al suelo, el chaval este estaba tratando de reanimarlo, dándole masaje en el corazón, tratando de reanimarlo. Llegan dos policías, lo ayudan y se muere, vamos. Y los amigos que van con él entendemos que de majada onda muertos de la risa por muy ataque de nervios que tengan. Parece ser que era una quedada, que habían quedado un grupo con otros allí, no se sabe si para beber o para consumir, eso ya no sabemos. Ese es el tema, que eran un grupito de amigos, lo que estaba comentando con Polonia, que habían quedado con otros a través de redes sociales que tampoco les conocían. Parece ser que la víctima, el niño que ha fallecido, yo lo que he leído, que incluso había contactado con su madre a través de WhatsApp, que qué tal estás, me lo estoy pasando bien, o sea, que no era un niño conflictivo. Entonces a mí eso me llama poderosamente la atención si es un niño que, bueno, con 14 años ya queda con otro grupo de amigos. Lo malo es quedar con gente desconocida y más a través de redes sociales. Ni qué decir, tiene el consumo de este tipo de drogas sintéticas que es verdad que se está poniendo ahora muy de moda. Peligrosamente de moda. Entre jóvenes y bueno, ya lo estamos viendo lo que conlleva el consumo porque se trata de una droga sintética que mezcla estimulantes con depresores y eso hace un efecto pues letal en este caso. La familia dice que esta criatura no ha consumido drogas nunca. Bueno, los padres no siempre pueden asegurar estas cosas, pero en principio no. Siempre la primera vez y puede ser que haya sido fatídico para él, lamentablemente. Hombre, aquí hay que determinar lo que hemos estado o lo que venimos diciendo. Si se trata de un consumo consentido o que ha sido efectivamente que ha sido un delito de homicidio en este caso que sería lo que le correspondería a los autores del hecho. En fin, pues... Pero de todas maneras revela un estado preocupante por un chico normal y corriente en una familia podríamos decir integrada y tal que de pronto aparece muy lejos de la zona que está. Habla Majadahonda para Getafe con un grupo de amigos e indica algo no sé cómo describirlo, pero no tranquilizador podemos decir. Vamos a seguir, por supuesto. Seguro que mañana vamos a tener más datos y en la medida en la que la investigación policial nos vaya ofreciendo más detalles pues los compartiremos con todos ustedes. En cualquier caso no nos resta más que lamentar enormemente lo que ha sucedido y transmitir a la familia nuestro profundo pesar y tristeza porque tiene que ser algo brutal y vaya sociedad que estamos creando, señores. Bueno, hablando de... Y al voluntario este que he dicho a él se habría que darle una medalla. Sí, señor. Se habría que buscar el nombre de una medalla porque es admirable. Pues vamos a ver si somos capaces de por lo menos rendirle cuando volvamos a hablar del tema un pequeño menado. Yo llego a pensar que era un miembro del SAMUR y no porque lo vi por la televisión y como hablaba las maniobras que había hecho tanto ahora animarlo digo esto sería alguien del SAMUR no, no. Era uno que pasaba por allí y que ha tratado de salvarlo. Increíble. Siempre queda gente en este mundo que está dispuesta a... Amirable. Bueno, fíjense tan... Mira que nos quejamos verdad de la justicia en este país la policía hace bien su trabajo pero luego se encuentran con lo que se encuentran. Bueno, algunos los mosús de escuadrano ya lo vimos en su momento. Sí, sí, soy pertinaz en mis cosas. Pues ahora todavía se complica más. Mire, un ceutí transexual que está en prisión por maltratar a su esposa algo habrá hecho ¿verdad? Porque con lo difícil que es que alguien vaya a la cárcel en este país algo haría. Pues ahora lo que quiere esta prenda es que se le juzgue pero no como hombre sino como mujer no lo han entendido a lo mejor soy yo. Se lo voy a volver a repetir no porque ustedes no lo hayan entendido que sé que lo han entendido sino porque suena chiste. Un tío que maltrató a su mujer luego decidió ser damisela y ahora quiere que se le juzgue como tal Manolo se convirtió en Manola sí lo vamos pillando y ahora queremos que se le juzgue como como Maripili a este gacho. Una mujer trans en prisión provisional por malos tratos habituales contra su pareja es uno de los casi 50 ceutíes que han cambiado su sexo registral desde que entrara en vigor la ley trans impulsada por el Ministerio de Igualdad la inolvidable Irene Montero que en fin me voy a callar el presunto maltratador se enfrenta a distintas penas si es juzgado como mujer en cuyo caso sería acusado de violencia doméstica que si es juzgado como hombre en cuyo caso la agresión sería considerada violencia de género no sé ustedes a mí me parece que esto es un chiste o sea yo creo que les voy a decir que es 28 de diciembre y que les estoy tomando el pelo que me disculpen que todo es una broma esto es cierto también es cierto que lo que dice la ley trans que la autodeterminación de género no tiene efectos penales favorables ya sabemos que las leyes si favorecen al reo tienen efectos retroactivos como si es eso es entonces la autodeterminación de género en este caso si tú has cometido un delito que serías juzgado por violencia de género y luego te quieres cambiar el género no sé si me estoy explicando perfectísimamente te estás explicando pues que no puede ser entonces probablemente que no puede ser efectivamente efectivamente a esta persona se le juzgará por un delito como no puede ser de otra manera de violencia de género no te puedes cambiar el sexo para que te juzguen por violencia de género la justicia desde el punto de vista yo creo que es complicado si él es una mujer ahora mismo se ha hormonado si ha cambiado algo su aspecto y podríamos decir que de acuerdo con la ley objetivamente sería una mujer ¿cómo lo van a condenar por odiar a las mujeres? cuando se ha cambiado a mujer es que es algo que la lógica jurídica el tipo no sería ese el tipo sería el hombre la violencia de género el hombre que agrede a una mujer y aquí en cambio alguien que se ha transmutado en mujer agrede a otra mujer no sé no sé si me explico perfectamente vamos a buscar más información con Fernando Sancho Fernando buenas noches hola buenas noches María José en compañía ¿qué tal? espero que se me oiga bien porque estoy estoy a través del móvil pero espero que se me oiga bien bueno se te escucha como si estuvieras aquí entre nosotros así que feliz de escucharte decía que ponnos un poco de luz sobre esta noticia absolutamente perversa y surrealista que no sé cómo se puede dar vamos bueno a ver hay dos cuestiones una que en el momento de la detención el momento en el que fue detenido esta persona que agresor hacia su pareja agresor o agresora como prefieres llamarlo yo a mí me da igual porque no agresor agresor agresora realmente agresor agresor bueno ahora es mujer o sea en el momento en que fue detenido estaba registralmente ya como mujer a mí como si es un oso panda sí pero bueno estaba registrado como mujer en el momento y eso cambia mucho en el sentido de que en el momento de ser juzgado puede ser juzgado o por violencia de género que solamente es la que ejerce un hombre sobre una mujer o por violencia doméstica que tienen bueno pues digamos consideraciones diferentes ahí podría verse digamos que mejoraba su situación en el caso de que fuera considerada violencia doméstica pero claro aquí tenemos que tener presente que en el momento de la detención efectivamente estaba registrado como mujer por la ley trans la ley trans que no hace falta demasiados requisitos de hecho no sé si recordarás María José que ha habido ha habido vídeos de algunos conocidos youtubers que procedieron a que procedieron a hacer el proceso de cambiarse registralmente de sexo para demostrar de alguna forma lo sencillo que eran los trámites y bueno la verdad la verdad es que aquí hay otro aspecto que hay que tener en cuenta y es que los malos tratos han sido sostenidos es decir han sido habituales con lo cual aquí habría que establecer el momento de la primera denuncia y si en el momento de la primera denuncia registralmente no estaba contemplado como mujer es decir aún no se había producido el proceso en el que el acusado en este caso de los malos tratos o de la violencia sobre sobre su pareja no estaba registrado como mujer entonces sí que podría ser juzgado como hombre porque no hay un efecto retroactivo en la ley es decir en el momento en que si 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 tú en el momento en que has cometido esos delitos esos presuntos delitos esas agresiones en ese momento en la primera denuncia y en la primera denuncia ya se pueden contemplar dentro de lo que es el sumario por el que se esté instruyendo esta causa pues entonces si no estaba registrado como mujer pues eso es lo que están debatiendo en este momento puede ser acusado de violencia de género porque no estuviera registrado como mujer en el momento en que se produjeron las primeras agresiones que fueron denunciadas y claro efectivamente hay convendrás conmigo que esto es un chiste ¿no? es un lío pero bueno pero yo creo que al final tendrán que regirse exclusivamente por ese hecho por el tiempo es decir el momento en el que quedó registrado como mujer que en ese momento cuando fue detenido ya estaba registrado como mujer si no coincide y el registro se produjo pues digamos que en los últimos momentos o a última hora quizás con la idea de intentar evitar que pudiera tener una condena mayor por violencia de género bueno pues se verá perfectamente si las denuncias es decir si dentro de ese sumario la primera denuncia porque al parecer las agresiones María José debían ser continuadas hombre claro es lo que decías si esto está en la cárcel pues será por algo porque quiero decir que cuesta en España meter en la cárcel a la gente no es una agresión no es una agresión puntual tampoco ni un momento en que tal ha sido agresiones continuadas bueno otra cosa es que nosotros claro hay que ponerse también en el papel de la víctima que a veces es muy complejo muy complicado ¿verdad? porque hemos visto tantas veces pero la víctima si ya tuvo una primera denuncia bueno pues a ver hasta qué punto pues la sociedad no tiene las herramientas suficientes para poderle dar una protección adicional ya te digo que no las va a tener claro pues eso es un un problema también pues ya te digo que no las va a tener de momento esta persona está detenida cuando fue detenida ya estaba inscrito como mujer con lo cual no sería aplicable el delito o la consideración de violencia de género sino que tendríamos que ir a la otra consideración que es violencia con lo cual es más favorable ya veremos cómo termina pero ya te digo están evaluando si efectivamente en el momento de la primera denuncia aún no estaba registrado como mujer bueno esta es cosa de las letras y sobre todo de los procesos que es casi como un trámite un mero trámite casi como oye tengo un tal y me voy a me voy a hacer que en su momento también pasó ese tipo de trámites que debería a lo mejor de tener un rigor mayor y que se nos ha demostrado en diversas ocasiones en que los trámites son absurdos para poder conseguir algo que yo creo que tiene una trascendencia muy superior a la de aunque existiría unos trámites superiores a la de ahora soy hombre ahora soy mujer mañana vuelvo a ser hombre muchísimas gracias querido ha sido un placer como siempre escuchar tu brillante análisis un saludo gracias buenas noches esto es de broma luego comentamos vamos a hacer un alto en el camino si os parece yo necesito colácter antíox no sé ustedes porque esto es mucho disgusto y queremos permanecer jóvenes y guapos el mayor tiempo posible posible las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo coláceo antíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de coláceo antíox fíjense produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en coláceo antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es al título en el camino el primero de esta noche y recuperamos en seguida algunos minutos vamos a seguir dando a esta última noticia que yo no sé ustedes a mí no me entra en la cabeza gracias por ver el video hasta la próxima noticia ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues efectivamente han acertado. No hemos parado de darle a la sin hueso desde que nos hemos ido a publicidad. Y es que hay cosas, la verdad, es que no se entienden. Es verdad que tenemos muchos asuntos encima de la mesa, pero inevitable. En verdad, en retomar, por si acaso ustedes se acaban de incorporar esta noticia, la segunda, de esta noche en la que nos hablaba de un ceutí transexual, un, una, une, lo que sea, que está en prisión por maltratar, por maltratar a una mujer. Y ahora va el tío o la tía o lo que sea y dice que le juzguen como mujer porque él se siente así. Y Manuel, naturalmente, también tenía su aportación muy interesante. Bueno, que pensemos que la agresión la ha cometido cuando era un hombre. Si hubiese sido una agresión muy antigua, lo habrían detenido y lo habrían condenado. O no, porque con lo que tarda la justicia. Bueno, no, pero habría unos antecedentes, habría alguna detención, le habrían aplicado el protocolo de violencia de género, etc. Y yo pienso que tiene toda la pinta que la agresión es ahora, cuando oficialmente o por lo menos formalmente es una mujer. Y también hay un tema, podríamos decir, oscuro. ¿Por qué sigue si es una mujer viviendo con su pareja que es una mujer? Lo lógico sería que si se ha convertido en una mujer, lo hubiese hecho con todas las consecuencias y hubiese buscado un varón. O sea, que la agredida... Era su pareja, la agredida era su pareja. Que es una mujer, vamos. O sea, Manolo, llamamosle Manolo, tenía una novia a la que maltrata, ¿no? Sí, sí, y se convierte... Luego Manolo se convierte en Manuela. En Manuela, en Manuela. En Manuela, perdón. Bueno, vale, vale, sí. Mal fina, ¿eh? Manuela, sí, efectivamente, que estaría yo pensando. Pero se queda a vivir... Exacto, está conviviendo con su... Con la mujer a la que ha maltratado siendo Manolo. Claro. Claro, pero a lo mejor... Virgen del amor hermosa. La víctima en este caso ha consentido el cambio de género. Ese es, bueno, eso que... Y sigue siendo pareja. Y sigue siendo pareja. Hoy en día, pues oye, hay relaciones de todo tipo y a lo mejor pues ella lo ha consentido. Lo determinante aquí es verificar si los malos tratos han sido lo que ha comentado el colaborador. Pero ese hombre, Susana, que ama tanto a las mujeres, que se transforma en mujer y vive con una mujer, ¿cómo lo vas a condenar por agredir a una mujer? Pues... ¿Le vas a aplicar la violencia de género? Claro, yo imagino que... Metafísicamente... Será investigado y condenado y juzgado como un delito de violencia de género porque yo creo que no puede ser de otra manera porque es así. ¿Es alguien que se ha transformado en mujer por su voluntad? Ama a las mujeres, por lo tanto, vive con una mujer y ahora lo van a condenar... Ustedes entienden algo, por favor. Es un problema metafísico casi. Al otro lado, alguien entiende algo, por favor. Porque yo desde luego no. Antes de pasar a otro asunto seguiremos informando, claro, seguiremos el rastro de esta indecencia cuando menos. Pero antes de pasar de asunto esto de la ley trans y nuevamente no contar jamás con la policía, me ha salado una duda y yo he recordado con Susana hace relativamente ya cierto tiempo, pues creo recordar que cuando empezábamos el programa, Susana compartió conmigo fuera de antena una situación que vivió hace tiempo y además tenía mucho que ver con el tema de la ley trans. Y hasta qué punto yo quiero que ustedes conozcan que una cosa es el derecho de los trans, pero a mí me gustaría que la policía tuviera derechos y me gustaría que Susana también hubiera tenido su derecho. En una anécdota, voy a llamarlo anécdota para no dramatizar, que yo te pediría, por favor, si podemos compartir con nuestros telespectadores de manera pública lo que compartiste conmigo de manera privada. Porque a mí me congeló el alma aquel día imaginándote en esa situación. El caso es que con la ley trans, la policía, ahora no podéis decir, me sumo a lo que diga el carnet, que es lo normal de toda la vida de Dios, ¿no? Pero ahora no. Pero ahora vamos más allá, porque claro, la gente se puede sentir hombre, se puede sentir mujer o sopanda. Es que esto es así. Yo lo que te comenté aquel día, pues era a la hora nosotros de efectuar los cachivos preventivos de seguridad o los registros corporales. Yo cuando entré a la policía, pues te decían, pues es lo que diga el DNI. Entonces, si tú vas a hacer un... yo tendría que cachear a las mujeres. A las mujeres, claro. Claro, efectivamente. Pero ahora cambió la normativa y entonces pues es a lo que se sienta la persona que tú vas a cachear. Un momento. A la carta. Un momento. Es decir que la policía, porque Susana Sánchez es policía, detiene a un delincuente. Un delincuente se le detiene por delinquir, ¿verdad? Porque si está tomando pastas con té, pues nadie le va a decir nada. Y entonces, además de delinquir o asesinar o vete tú a saber, hay que preguntarle primero cómo se siente, ¿no? No le dais un colacao con galletas. ¿Y si tú creas de un señor que se siente mujer, que va vestida como mujer, que te manifiesta que yo quiero que me caches tú? ¿Y eso qué pasó a ti? Porque yo me siento mujer, que fue en este caso que te estaba comentando. Tiene que ser una mujer policía, pero... Claro, una mujer policía te dice, yo quiero que me caches tú, a pesar de que mi DNI ponga Raúl Fernández, por ejemplo, pues en ese caso le tienes que cachear tú como mujer. ¿Y tuviste que ir al lavabo? Claro, en este caso, bueno, pues era un tema de drogas, me lo puso muy fácil y muy bien y ya está, ¿sabes? Pero, no, 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 es que la sorpresa estaba con que él era un hombre. Con lo que se encontró Susana, son con los atributos masculinos de un señor. Era un hombre, pero que se sentía mujer y en este caso, pues como se siente el mujer, y va vestida como mujer, pues el cacheo se lo... él decía que era, claro, lógicamente una mujer. Claro, pero... Y esto es así, esto pasa en la calle y pasa así. Antes era, pues, hace 20 años, pues la norma era, pues a lo que disponga el Documento Nacional de Identidad. Sí, pues... Y luego está el problema de la prisión, ¿eh? El problema también increíble. Totalmente. De la prisión, ¿dónde va a parar este? Claro, claro. Ya veremos, porque eso sí que es peligroso, ¿eh? En fin, señores, yo, verdaderamente, ¿qué quieren que les diga? Me hago cruces con esta circunstancia. Bueno, ya no sé ni por dónde vamos, fíjense. Sí, sí sé por dónde vamos. Vámonos a Alicante, a Villa Joyosa, concretamente. Porque apareció un hombre, y aquí no sé lo que hay, pero hay mucha revuelta, ¿eh? Aparecido asesinado un hombre, concretamente en Villa Joyosa, parece ser que es un piloto ruso que desertó a Ucrania. Desde el primer momento, la Guardia Civil investigó lo ocurrido en Villa Joyosa como un ajuste de cuentas, ya que la víctima recibió en la rampa del garaje de la urbanización de la Cala media docena de impactos de bala y según testigos presenciales, posteriormente, el vehículo en el que huyeron los asesinos pasó por encima del cuerpo. Aunque la documentación que se encontró del fallecido no corresponde con la de Kuzminov, porque acreditaba que era de un individuo de 33 años de nacionalidad ucraniana, las fuentes consultadas han aclarado que se trata del piloto que desertó de las tropas rusas. Bueno, podría tener una identificación falsa. Bueno, después de lo que hemos visto de Nalbani, que han matado a un disidente en Rusia, pues esto es un pequeño ejemplo de lo que le hace el régimen comunista ruso a los que no son de su grado. Lamentablemente es el crimen como política exterior. Yo creo que a este lo han matado porque no se le ocurrió al hombre otra cosa que desertar con un helicóptero de guerra. Aterrizó en Ucrania, los ucranianos lo recibieron. Parece ser que le dieron una identidad falsa para que pudiese con su familia. Y además este hombre es que ha cometido un error. La novia se había quedado, por lo que he leído, en Rusia y la había invitado ahora recientemente a que lo visitasen en Villajoyosa. Y tiene toda la pinta que han seguido a la novia. Tiene toda la pinta que han seguido a la novia. Se la traía al paraíso. La han matado en la cala de Villajoyosa. O sea que estamos hablando de aquí, en España. No estamos hablando de en este moriente. Estamos hablando de estos crímenes. Y además el gobierno español no reacciona pidiendo explicaciones al embajador ruso. ¿El gobierno qué? El gobierno español. ¿El gobierno qué? Bueno, por decir algo. El gobierno no es español. O sea, tenía que haber convocado al embajador ruso y haber montado un pollo de aquí a Sebastopol. O sea, ¿cómo se permite que mercenarios extranjeros actúen en España matando a disidentes como este hombre, que era un desertor, que estaba protegido aquí? Parece ser que al ucraniano le habían dado medio billón de dólares para arreglarse su vida. Se había venido con la familia, con la madre y no sé si alguna hermana y tal. Y el error ha sido que la novia tiene toda la pinta que es la que ha llevado a estos asesinos a donde estaba. Había habido hace poco también otro crimen en la Costa Brava de otro disidente, un jerarca ruso que también ha aparecido muerto. O sea que los mercenarios rusos en España están actuando sin que el gobierno español proteste o monte un pollo, insisto. ¿Te suena Putin-Puchestemón? Ya, ya, está claro. Es una broma, ¿no? No, no, es una broma. No, no, está claro de que la mano de Putin es muy larga. La mano de Putin es muy larga. El crimen en el régimen soviético viene desde la época de Lenin, que mató a campesinos, todos los que quiso. Se cargó a Trotsky en México con un piolete, un comunista español, Mercadé, y hemos llegado hasta en Albania. O sea que la historia del comunismo ruso, lo que pasa es que tenemos comunistas en el gobierno. Tenemos una sección estalinista en el gobierno que supongo que impedirá que España monte un pollo, pero es un escándalo que en España se ajuste. Lo de ajuste, cuenta, me suena muy mal, porque parece que es un tema de delincuentes. Aquí los delincuentes son los asesinos. Los asesinos son los que han matado a este hombre que estaba aquí en refugio en España, como habían matado antes a la jerarca de la Costa Brava, y como supongo que como no lo paren, pues mataron a alguno más. Magnífico análisis. Gracias, Manuel. Totalmente, bueno, poco más que añadir. Simplemente parece ser que tenía miedo, que desertó, porque tenía miedo de ir a la guerra y el coche... Se llevó un helicóptero de guerra, desertó con helicóptero. Claro, y el coche que ha aparecido calcinado, pues es de los presuntos asesinos. ¿Para dónde están estos mercenarios? Y estamos pensando que es un ajuste de cuenta, como si fuese un tema de delincuencia. Claro, una información probablemente... Como si fuese la mafia rusa, y no la mafia rusa, es lamentablemente la hoja y el martillo, me temo. Y lo verdaderamente grave es la observación que ha hecho Manuel mirando a la pantalla. Esto es Villajoyosa, esto es España, efectivamente. En fin, en lo que están convirtiendo España, entre el cable a los narcotraficantes, y que serían a tiros en España, los sicarios que envían desde Rusia con amor. Apañaos estamos, amigos. La policía ha estado investigando durante estos días el secuestro de un magrebí en Sanlúcar, de Barrameda, en Cádiz. Y además fue a plena luz del día, pero ya la policía ha hecho perfectamente su trabajo, ha dado con él, está vivo. ¿Qué sabemos de este asunto? A pesar de ser que ha aparecido tiroteado a las piernas, se lo ha encontrado Sanlúcar. También en España, o sea, ustedes han dado cuenta. O sea, matan en Villajoyosa, tirotean en Sanlúcar. Esa zona de María José tiene pinta que es la ciudad sin ley. Todo lo que es el estrecho, desde Sanlúcar hasta el Peñón, podemos decir, todo eso es la ciudad sin ley, porque las imágenes que se ven, estas imágenes que estamos viendo, de un tiroteo en pleno Sanlúcar de Barrameda, para secuestrar, no era un secuestro, era un aviso, era un, podemos decir, tirarle de la oreja, porque, según he leído este hombre, se veía que ha dado con parte el dinero de un alejo. Y entonces han ido para darle el escarmento, se lo han llevado, lo han tiroteado a las piernas y lo han tirado. La policía se lo ha encontrado porque se ha encontrado con la persona esta herida, también en la zona de Sanlúcar de Barrameda. Pero estamos hablando, insisto, en el sur de España. Estamos hablando de una zona que entre las lanchas estas que matan a los guardas civiles y el tráfico de droga que hay, pues se está convirtiendo en una ciudad sin ley que habría que meter mucho más guardas civiles, más policías, y darle carta blanca para que de una vez saneen, porque el desorden es la peor injusticia que puede haber. Ahora mismo el chaval este que han matado, por ejemplo, a 14 años, no sabemos si se ha sido un accidente o si ha sido un homicidio. Pues llega aquí tan fácil por todo este sistema que hay. Llega desde el Estrecho hasta Madrid y llegará a toda Europa porque esto es una especie, si antes era el camino de los españoles el que teníamos a Flandes cuando era la época de los tercios, ahora es el camino español, la droga, que es a lo que hemos llegado. Menudo cambio. La víctima había sido identificada, todo sucedió además, fíjense, en Sanlúcar de Barrameda, a las doce y media, a plena durta el día de ayer lunes. Entonces, nosotros, bueno, desde aquí decir que llevamos reclamando que se declare zona de especial singularidad a Cádiz, a toda la provincia de Cádiz, pues por todo lo que estamos comentando. Lo han pedido a todos los municipios y no quieren. Nada, y bueno, ni qué decir tiene de que se nos considere de una vez por todas profesión de riesgo a la Policía Nacional y Guardia Civil, que lo que no es de recibo es que con todos mis respetos a las azafatas, a los artistas, se les considere profesión de riesgo y a la Policía Nacional y Guardia Civil no somos profesión de riesgo cuando nos están matando. Es de risa. No, pues que os pasen a cultura entonces, que os dejen. Pero es que esto es así, que en la Unión Europea hace dos días lo han echado para atrás. Ha votado el PSOE en contra, me parece. Sí, han votado en contra que se nos declare profesión de riesgo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pues que vayan mandándolos a ellos al estrecho. Sí, claro. Pero vamos, como tenemos... Con un flotador de patito. Como lo que yo siempre digo, que esta profesión nuestra es vocación pura de servicio... Pero de riesgo. Pero claro, pero que... Es igual que el militar, es lo mismo. Es una profesión de riesgo, claro. Sí, totalmente. Pero la vida está por delante de la vocación. No somos profesión de riesgo y luego pues insistir que se declare a Cádiz zona de especial singularidad porque se necesita, porque lo estamos viendo. Sí, hombre. Para que amarren los alijos que manda Marruecos. Es posible, María José, que lo que hemos visto terrible de chicos de 14 años es un ejemplo de mal funcionamiento del Estado. Sería una responsabilidad patrimonial del Estado porque tiene que impedir que la droga se expanda por toda España. Ahora mismo estamos en un Estado tan grande de la SITU que un chaval de 14 años puede consumir aquí una droga peligrosísima. Mañana el presidente, el lamentable presidente del gobierno, este, no sé, trastornado, trastornado, absoluto trastornado, se va a Marruecos. Otra vez, otra vez se va a Marruecos. Pues nada, irá a ver al narcotraficante más importante de todos los tiempos, ¿no? Bueno, algo de esto habrá. Staff Detox, señores. Porque si tienen una fiesta con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, qué sé yo, estamos en España, buen vino, buena cervecita y de pronto una copita de más. Ojo que hay que beber con prudencia, ¿eh? Pero a veces pasa. En ese caso, no se preocupen porque en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Vamos, que se llevan por delante el día entero. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. En Naturhaus llega la solución Staff Detox. Enseguida volvemos. Nos queda el último tramo del programa, pero viene suculento, ¿eh? Ya verán. Calentitos estamos hoy. Calentitos estamos hoy. La presencia del colágeno La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Suscríbete al canal! Y el siguiente asunto al que nos acercamos es a la detención de 5 chavales de 5 niños que con inteligencia artificial no se les ha ocurrido otra cosa más que usurpar fotografías de niñas. Estas niñas colgan sus fotos en internet y con inteligencia artificial convertir sus cuerpos en cuerpos desnudos. Mariano Torralba, muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, cierto? Un gustazo escucharte. También es mío. Por cierto, te quería comentar sobre lo que decías de ponerte, quitarte ropa, ponerte ropa, cambiar de ropa, que para las mujeres es ideal porque os podéis probar distintas cosas, pero ojo, que también os las pueden quitar como a esas niñas. Eso es cierto. Estábamos hablando de perchas, precisamente, durante y hablábamos de esto, de colocar los estilismos y tal, pero muy bien traído. Mariano Torralba, que tremendo. Y no es la primera vez, Mariano, que hablamos de este asunto de la inteligencia artificial. Las muchachas eran todas menores de edad, claro. Pero, de todas formas, ¿sabes cuál es el problema? Que es extremadamente sencillo utilizar la inteligencia artificial, por lo menos utilizarla como juego. Yo recuerdo, hace unos meses, casi un año, la primera vez que el presidente de la Unión de Periodistas, a la que pertenezco, me habló de la inteligencia artificial, del chat GPT, el célebre chat GPT, y lo investigué. He sorprendido de las posibilidades que tiene. Claro que tiene posibilidades. Los niños, que ahora, enseguida, aprenden a manejar la informática como nosotros, al menos yo, he tardado mucho tiempo en aprenderla, los niños, muy pequeños, ya la dominan. Están con los juegos, con los juegos aprenden a operar, y una vez que operan y descubren la inteligencia artificial, y no hay que olvidar una cosa, a partir de los cien años, cada vez antes, diez, doce años, cada vez antes, nos invade, invade a los niños, ahora, el deseo sexual. Y eso se transforma en, bueno, en la pornografía pura, pero la pornografía no solamente para observar, sino para crearla. Y esto es lo que han hecho esos niños. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Mariano. Y las desnudan, como quieren. Claro. Incluso las ponen en otros cuerpos, las añaden en pecho, las añaden en culo. Hacen lo que quieran. La inteligencia artificial permite eso, y eso es lo terrible. Y además, no hay quien controle esto. No se puede controlar. Igual que no se va a poder controlar el acceso a la pornografía. Es tan sencillo. Tan sencillo. Si yo, os contara que en mi teléfono, por ejemplo, yo para investigar, o que cada uno piense lo que quiera, he visto a veces, en mi teléfono móvil, algo de lo que hay en el mercado pornográfico, una vez que registran tu link, tu teléfono, el bombardeo de, en este caso, en mi caso, chicas que se ofrecen, es abrumador. Si esto le ocurre a un chaval de 13 años, de 14, de 11, de 10, naturalmente no se va a resistir. Y es un problema. Y de ahí a cometer delito, es tan sencillo. Porque además estoy casi seguro que estos chavales creían que no cometían ningún delito. Era... Ya. Que era una bromita, ¿verdad, Mariano? Claro. Divulgar las imágenes era una broma. Era como cuando, en mi edad juvenil, casi infantil, le colgábamos un muñeco de papel a una chica o un chico en la espalda. Era una broma. Lo que pasa es que las bromas, a veces, y este es el caso, traen consecuencias. Desde luego. Que sí, Mariano, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto aquí, en tu programa y en tu plato. Yo voy a tratar de ir enseguida porque tengo muchos deseos de daros un beso. Bien. Muchas gracias. Te esperamos. Te esperamos, pero con muchas ganas. Mariano, un abrazo fuerte. Bueno. Buenas noches. Bueno, pues tremendo. Fíjense, el caso arrancó en noviembre de este 2023, de este año recientemente concluido. Fue a finales de ese mes cuando las direcciones de dos institutos valencianos alertaron de que se estaban difundiendo fotos de niñas menores de edad modificadas mediante inteligencia artificial para dejarlas completamente desnudas. Fruto de la investigación de la Guardia Civil, los agentes han podido constatar la existencia de un total de, fíjense, 17 víctimas, de ellas un total de 13 menores de edad. Una vez tenían en su poder las imágenes extraídas de las redes sociales de las víctimas, las modificaban a través de inteligencia artificial, así las despojaban de su ropa y difundían las imágenes sin el consentimiento ni conocimiento de las mencionadas víctimas. Manuel, esto es un delito, ¿no? Sí, pero que es una herramienta de la inteligencia artificial peligrosísima y va a ser complicado regularla y controlarla. No solamente por el tema este de la pornografía, son imágenes normales y lo que hacen es desnudarlas. O sea, podría incluso cogernos ahora mismo o no tratar imágenes y aparecemos ahí desnudos porque la inteligencia artificial nos dejaría en pelota, entre comillas. O sea, pero no solamente el tema pornográfico o el tema, podemos decir, de abuso de la imagen que se puede hacer con la inteligencia artificial. Pensemos también lo que va a pasar en el futuro con las estafas y los frodes que va a haber. Te puede llamar alguien con... Te clonan la voz. No, te clonan la voz y te clonan la imagen. Claro, claro. Y tú te lo crees. O sea, va a haber que acabar rehuyendo todo lo que sea digital y casi volver otra vez a las señales de humo de los indios porque que si no te van a acabar clavando. Es terrible, ¿eh? El tema también, el problema que hay aquí es en el acceso tan temprano que tienen los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Sí, pero aquí van a caer hasta los adultos, lo metemos, ¿eh? Bueno, en este caso han sido menores las que han modificado las fotos de las niñas y esto también nos recuerda al caso, si os acordáis, de Almendralejo. Perfectamente. Que también hubo 30 menores implicadas a través de inteligencia artificial que hicieron pues algo parecido. Y luego está... Está enverrada, pero tiene toda la pinta... No, era un tema similar. Bueno, ya, pero que puede haber alguien, como decía antes María José, que a lo mejor por hacer la broma, pero es que todo va a ser fuente de delitos gravísimos, ¿eh? La inteligencia artificial. Bueno, este es el lado perverso. Va a ver que acaba llegando a tener una contraseña familiar para que si te llama alguien como casi la migla está en tu seña. Perdona, Miguel Sánchez, colaborador de este programa, policía que todo el mundo conoce, es que siempre lo cuenta a los telespectadores. Lo comentó, una contraseña. ¿Verdad? Él con su mujer tiene una contraseña que han cenado esa noche. ¿Por qué? Dice que no se fía de nadie. O sea, impresionante. En fin, vamos con otro asunto y no es la primera vez que tenemos que hablar en este programa sobre el suceso de un cuidador que ha asesinado a la persona que estaba cuidando y por la que cobraba por ello. Tremenda. Haya muerta una mujer en su casa en Sanlúcar. Vaya rachita con Sanlúcar de Barrameda y detienen a su cuidador. Denunciado por amenazas, el cadáver de una mujer de 59 años ha sido encontrado este domingo en su domicilio en Cádiz con aparentes signos de muerte violenta. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que hacía las veces de cuidador por su presunta implicación en los hechos. Los agentes mantienen abierta una investigación para esclarecer la circunstancia del suceso. Al parecer, el arrestado tiene 39 años y se trata de un hombre que mantenía una relación de amistad con la víctima y que le ayudaba en su cuidado y en sus labores en su domicilio, por lo que de momento se descarta la violencia de género. En fin, aquí no se habla si había un intercambio económico o no. Puede ser que tenía algún atendente de drogas. Claro, el cuidador este no sabe si es el cuidador por amistad, si es el vecino que te echa una mano o si es un cuidador oficial. Como sea un cuidador oficial, el que le haya metido el cuidador a esta señora vaya vista que ha tenido. Puede hacer mejor los castings de cuidadores, pero no sabemos realmente los detalles del tema. Yo he leído por algún lado que tenía un antecedente de drogadicción. Sí, de toxicomanía a la espera ahora de la inspección ocular técnico policial y del forense. Sí que es verdad que parece ser que tenía signos de estrangulamiento, pero bueno, tenemos que estar un poco a la espera y sí que es verdad que yo también he leído que te presentaba problemas, que era una persona con problemas de toxicomanía. Entonces, pues... a lo mejor no tenía otra persona que lo cuidase, ¿no? Hay que ponerse también en el pellejo de la pobre víctima, que a lo mejor la única persona... la suficientía de esta persona, pero sí que es verdad pues que... A ver a quién metes en tu casa, como lo hemos dicho muchas veces. La víctima, lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda, ya interpuso la correspondiente denuncia por amenazas, es decir que... Claro, pero a lo mejor si no eran amenazas graves, pues tampoco la investigación iba más allá, entonces... No sabemos si eran familiares. No se sabe muy bien. No tengo ni idea. Nos faltan datos. Bueno, pues seguiremos informando. Vámonos hasta Palma. Allí una pareja ha abandonado a una criatura, solo tiene seis años y se lo han encontrado semidesnudo, sin abrigo, con la temperatura que hace y nada, pues caminando solito. Ha sido un taxista el que pues lo ha encontrado, se ha piedado de él, lo ha recogido y ahora la policía pues vamos a ver qué es lo que... qué es lo que hace con nosotros está Kiko Mestre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Kiko, qué tremenda historia, seis añitos y bueno, menos mal que ese taxista la verdad es que tuvo compasión del pequeño. Tuvo compasión y además actuó muy bien. evidentemente encontrarte a un niño tan pequeño solo caminando por la calle de madrugada descalzo con una camisita aunque aquí ahora mismo no es que haga mucho frío pero bueno, por la noche bajan vas a casas ¿no? Y imagínate y inmediatamente avisó a la policía nacional a la policía local y justamente la policía esa misma noche porque esto fue la noche del domingo pasado el día 11 la policía horas antes había intervenido en una especie de discusión de pareja que no terminó en un episodio de violencia de género pero bueno que había bastantes indicios y eran precisamente la pareja que discutían eran los padres de esta criatura bueno y al final el niño tan pequeño comentó que había salido de casa porque quería buscar a los padres que también habían abandonado el domicilio ¡Qué barbaridad! Y bueno han sido ya detenidos el niño hasta donde yo sabía bueno estaba haciéndose cargo la policía que inmediatamente no sé si está en un centro de menores o lo han devuelto no sé si hay alguna información al respecto sobre el futuro del niño que es lo que a mí me preocupa porque unos padres que dejan a su hijo descalzo y desnudo caminando solo por la calle con todos los peligros que se puede entrañar pues no sé si deberían continuar maltratando a esa criatura La información que nosotros tenemos o que manejamos es que la policía localizó a los abuelos y les entregó la criatura pero claro ahora veremos qué pasa porque no me extrañaría que las instituciones de aquí de la isla pues le puedan quitar la patria potestad a los padres y por tanto le pueden retirar la custodia de la criatura y no me extrañaría o que bien lo entreguen a otra familia o bien que lo ingresen en un centro especializado o veremos si los abuelos están en condiciones para poder cuidar y educar a este niño Vaya drama desde luego los irresponsables de los padres no Kiko muchísimas gracias como siempre un abrazo enorme Otro abrazo a vosotros y qué suerte en esas baleares hermosas y con ese tiempo tan agradable aunque por la noche y con la humedad de la isla pobre criatura mía solito descalzo y desnudo por Dios un abrazo gracias tremendo no sé si hay mucho la noticia es el detalle María José es una retahila increíble de discusiones en aparcamiento de los padres de avisos a la policía y la policía se lo van encontrando uno detrás de otro hasta que llegan a su casa y siguen también discutiendo la policía de volver y el niño ante tanto ha salido a la calle a buscarlo a ver dónde están el niño ha salido a ver dónde están los padres es un cúmulo el paradigma del buen padre de familia de nuestro derecho aquí brilla por su ausencia han estado discutiendo toda la tarde la policía detrás de ellos y el niño buscándolos por la calle a ver dónde estaban pero desnudo increíble semidesnudo tenía casi abandonado claro abandonado claro totalmente entonces se han investigado por un delito de abandono de menores en este caso pero sí que es verdad lo que comentas que estaban discutiendo que sin un aparcamiento un aparcamiento discute los paran luego van a otro y discute no saben por qué iban de parking en parking también eso es un es un enigma ay señor a prisión seguimos con los padres o sea que hay gente más desnaturalizada qué gentuza en realidad bueno pues un padre bueno en fin una mala bestia un miserable ha sido detenido porque han encontrado en su ordenador gran cantidad de material pornográfico es pornografía sacar fotografía retratar a tus hijos desnudos con un zoom aproximándose a los genitales pues sí este miserable padre que ha sido detenido era exactamente lo que hacía con sus hijos natural de barcelona sin antecedentes penales previos ha sido condenado a 12 años y 4 meses de prisión por delitos agravados de pornografía infantil respecto de sus propios hijos este individuo grabó numerosos vídeos e hizo fotografías de los dos niños más pequeñitos los menores de edad completamente desnudos el contenido era claramente sexual hacía zoom a sus genitales y los almacenó en distintos dispositivos electrónicos de su domicilio algunos de esos vídeos se tomaron durante las vacaciones del progenitor y las víctimas en distintos emplazamientos en Castellón es tan tan miserable pero las imágenes son terribles como los grababa no sé si lo has leído era cuando hacían pis o cuando estaban haciendo sus aguas mayores y además le pedían que se besasen entre ellos es un matrimonio separados la madre tenía la custodia y el padre lo tenía un tiempo y cuando lo tenía lo grababa habría que ver también cuál es la causa de la separación porque esto tiene pinta que no es algo que sucede de improviso tiene toda la pinta que este hombre era un pedófilo lamentablemente y se centraba los hijos y es terrible la noticia es terrible aparte el Tribunal Supremo lo ha tenido claro que las grabaciones eran determinantes con clara finalidad sexual entonces pues bueno pues mira que vaya a la cárcel que cumpla la condena y que no salga porque es que es tremendo pobres criaturas también el daño psicológico que les ha hecho a estos menores claro y además recuperando las palabras de Manuel esto no ha pasado en la separación habría que haberle impedido que visitase a los hijos que no sabemos cuál fue la causa del divorcio no ha trascendido sabemos sabemos que hay un divorcio sabemos que tenía establecido un régimen de visitas cada X tiempo de manera normal pero vuelvo a insistir rescato las palabras de Manuel Bernal esto no no es que la hayan pillado justamente ahora esto ya tenía muchísimo tiempo y de toda la pinta que viene de antes así que en esas visitas imaginemos a estos niños cómo puede llegar a afectar a su vida que es su propio padre pues horroroso llevaba yo creo que desde el 2014 15 16 todos esos años existen los niños por lo menos están vivos pero acordaros de otros casos que hemos visto en que el padre para hacerle daño a la madre pues lo acaba matando como vimos los casos de Canarias y todo esto que era terrorífico o sea yo no sé yo no sé si en las separaciones en que hay a lo mejor algún tipo de origen mal sano habría que hacerle un estudio psiquiátrico a los cónyuges para ver la custodia de los hijos a quien adjudicarlo para tratar de protegerlos porque están totalmente desprotegidos estos pobrecillos le han hecho fotos pero puede haber pasado cualquier cosa estas imágenes fueron tomadas con diferentes dispositivos iphone ipad y todo almacenados en discos duros diferentes memorias usb la justicia ha declarado probado que el adulto elaboró pornografía infantil y le ha impuesto además de la cita pena de cárcel le ha quitado la patria potestad por tiempo de tres años esto que es asimismo le prohíbe cualquier tipo de actividad que requiera contacto con menores de edad por tiempo de nueve y un mes a ver lo ha dicho Manuel Bernaldez lo ha dicho Manuel Bernaldez pero lo voy a volver a recordar de estas cosas para que no quede duda porque el juez le quita la patria potestad durante tres años tres años a un tío que graba a sus hijos defecando y les obliga a besarse entre ellos a los hermanos tres años que barbaridad cuando va a estar doce en la cárcel los tres años es algo puramente simbólico se va a estar doce no lo va a ver bueno 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 venga que ingenuidad yo es que he dejado de ser ingenua desde que estoy al frente de este programa se me ha quitado la ingenuidad no no me lo creo no y tú como abogado y tú como policía lo sabes perfectamente bueno por cierto Barcelona esa hermosísima ciudad que además me comentaba me comentaba Susana Sánchez que ya vivió de peque en esa ciudad maravillosa hoy convertida en un verdadero estercolero gracias una a la Colau la alcaldesa más infame que jamás ciudad española tuvo y por supuesto tomada por la delincuencia una ciudad sucia una ciudad con una inseguridad absolutamente brutal yo de verdad siempre decía que era un probablemente una de las mejores ciudades para para vivir tuve la fortuna de vivir en ella lamentablemente no volvería a pisarla Barcelona tiene 526 multireincidentes 526 multireincidentes que cometieron casi 6200 hurtos y robos el año pasado a hoza por cabeza ha hecho ya la cuenta nuestro querido Manuel Bernaldez y entre estos estos individuos está el mal nacido que es una lástima que siga respirando del metro de Barcelona el que le rompió un tímpano a una muchacha recuerdan que la ha dejado sin audición sí ese ese tío tenía era multireincidente y los Mossos de Escuadra cuando él no le detuvieron porque a los Mossos de Escuadra al mal nacido que es una lástima que siga respirando del metro de Barcelona el Magrebí como recordarán todos ustedes se lo entregaron a los Mossos de Escuadra los Mossos de Escuadra lo que hicieron es dejarle libre pero ese tío era multireincidente y ahí seguía es más le dejaron en la calle y ya ayer en este programa descubrimos que el año pasado ya había paleado a dos mujeres en el metro también Barcelona una de las ciudades más peligrosas y con mayor inseguridad de Europa nuevo deporte a palear en el metro debe ser sí sí mientras que los Mossos de Escuadra los dejen libres sí sí hombre lo que estamos viendo el aumento de criminalidad terrible han aumentado las denuncias los delitos vamos mira te doy los datos los datos denunciados en Barcelona el año pasado aumentaron con respecto al año anterior casi un 9% una cifra superior a la media en Cataluña las detenciones se han incrementado un 23% más y se compara hace dos años en este a ver déjenme a ver a ver se indicó que el año pasado volvieron los turistas en masa a la ciudad ya que superaron los 35 millones de pernoctaciones pobrecillos efectivamente y claro aquí hay un gravísimo porque es la carne efectivamente según los responsables de seguridad se trata de cifras inéditas que se deben tener en cuenta en la lucha contra la multireincidencia y contra las violencias sexuales ha subido un 23,5% las agresiones sexuales en Barcelona oiga tremendo ¿no? tremendo 38,2% los identificados como sospechosos de cometer un delito y un 36% los vehículos que se asocian a delincuentes ahora esa élite egregia de 500 multireincidentes deberían de estar en la cárcel 526 bueno 526 redondando de hecho 500 pero bueno los 526 esos tenían que estar en la cárcel de por vida porque una persona que ha multireincidido por media 11 veces yo no sé que rehabilitación puede tener realmente pero no te estoy diciendo no hemos compartido aquí Manuel que en Barcelona en esa ciudad sin ley en esa ciudad sucia si, si te sacan a la calle enseguida no, no no te detienen no te detienen es que el magrebí que ha dejado sorda a una mujer es que la policía la identificó es que sabía la policía que tenía antecedentes pero como lo dejan suelto lo que había hecho que había imágenes bueno por supuesto pero bueno a lo mejor eran cegatos o no veían a lo mejor estaban borrachos hay buenas clínicas Barraquer era famoso para el tema a la vista Barraquer Barraquer además que bien traído estás hoy espléndido no das puntadas como la Barcelona hay que ir a Barraquer que pase todo la policía por Barraquer la policía los mosos que tremendo que sabes de tus compañeros en Barcelona pues nosotros lo venimos diciendo ya desde ni se sabe que se necesitan más medios materiales más medios personales esto lo llevamos diciendo desde hace un montón es verdad que en Barcelona tenemos un problema porque muchos de los compañeros que están allí destinados están destinados forzosamente o sea que en la gran mayoría de los casos no es un destino que sea muy atractivo salvo que sean de allí vivas allí porque van forzosamente entonces pues bueno pues la verdad es que un poco un poco mal en este sentido porque que jures el cargo te manden allí a Barcelona forzosamente que estés un montón de años y luego pues la problemática que tienen allí con respecto a las competencias de policía nacional que nos quieren mermar competencias como ya lo hemos visto hace poco que nos querían quitar competencias en extranjería y en inmigración que supuestamente con la ley de amnistía se las iban a hacer al gobierno catalán que eso hay que esperar y que se ponga por eso porque no puede ser que una competencia a ver si que una competencia exclusiva del Estado sea para para es posible que pase como Navarra que lo tumba el Tribunal Supremo efectivamente entonces nosotros nos hemos opuesto a esta medida como no puede ser de otra manera pues señoras señores nos vamos muy triste insisto maravillosa ciudad Barcelona convertida en un verdadero estercolero en apenas 20 años o bastante menos perdón nos vamos pero les voy a llevar a un lugar estupendo al corazón de la costa del sol al hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar descubre hotel Las Dunas Geltante Spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches señores buenas noches Manuel Bernalde muy buenas noches Susana Sánchez muy buenas noches a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una noche más mañana volvemos aquí en Distrito TV un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!